chicos buenos días buenas tardes dependiendo de la hora en el que están viendo este vídeo bueno hoy día es miércoles prácticamente porque son las clases del miércoles y bueno primero antes de todo antes de empezar la clase tengo que agradecer a este grupo de alumnos un combinado de primero segundo tercero unos cuantos chicos de academia que me hicieron el favor de digamos probar una iniciativa mía no algo nuevo si lo aprueban porque tienen que aprobarlo además que todo el estado tiene que aprobar se puede aplicar no y digamos que eso no significa que eso significa que digamos tú vas a tener una idea de cuánto estás aprendiendo a eso vamos a cuatro una cosa es que yo o todos los profesores hagamos clases virtuales tú estés atento o de repente no lo estás solamente adelantas el vídeo y solamente te vas a la parte de la tarea no y solamente la tarea nada más no pues no se trata de eso se trata también de que ver tener una idea de cuánto tú estás digamos aprendiendo no entonces para eso para eso y bueno quienes hablan yo soy especialista en tic de aprendizaje no o sea cuando te hablo de tic de aprendizaje te hablo de plataformas educativas programas no entonces más o menos me atreví a porque siempre quise probarlo prácticamente esos chicos fueron como una especie de colegio de india por eso le agradezco mucho a probar este nuevo programa no y bueno gracias nuevamente le agradezco mucho pero ese programa más que todo más que todo que digamos yo no quiero que ustedes se sientan ya acorralados ni hostigados no dios mío el profesor vas a ver que no hago nada de repente vas a saber algo malo no 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 se trata de salud no no se trata de que tú sepas o seas consciente de cuánto es cuánto conocimiento estás asimilando no cuánto conocimiento estás asimilando y ese es el inicio de un programa nada más ese programa no 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 hay otros programas que son más interactivos pero bueno yo pienso que ese programa está bien para secundaria no para primaria he visto otro un poquito más más bonito que lo voy a poner en práctica no y el yo le voy a regresar mucho para que lo pruebe en este programa porque si no sería interesante no más que todo para que tú conozcas tu nivel porque y más que todo abro por esos chicos de academia que prácticamente se le están dando temas duros conocimientos duros pero que la parte de las preguntas como que hay un describe no y algunas mamitas también me han pedido por eso ojalá que no baje el nivel de academia no entonces por eso y me planteé o traté de poner esto no y aquí los alumnos que han probado el experimento solamente les he colocado dos preguntas nada más no entonces creo que la mayoría ha sabido bien o se han pasado las preguntas bueno eso también no pero yo no 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 creo que se vengan a la mente no puedo plantear este programa sólo por curiosidad en ese programa no se puede plantear por qué porque supuestamente yo yo bloqueo el programa para que cada uno haga en un determinado tiempo no porque algunos alumnos chistosos que me he dado cuenta se demoraban en responder dos preguntas para marcar no entonces seguramente está buscando en internet y ya lo ha colocado no marcado no entonces no ese programa tiene su una especie de seguridad no pero que yo no le he puesto porque más o menos está en el espacio de prueba no al menos para los alumnos no pero si tengo la suerte de que la prueben ya normal la prueba no recuerden que si este programa se utiliza no significa que el alumno va a salir perjudicado no este programa tiene la intención de saber cómo estás tú asimilando los conocimientos que se te dan no esa es la preocupación de los profesores no entonces más que todo mi preocupación mía ya y además el colegio trata de brindar un buen servicio o un servicio de calidad o sea prácticamente ya tenemos o estamos teniendo nuestra clase y ahora estas pequeñas prácticas no de repente podemos usar el zoom también quien más no porque todos 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 hablan del programa zoom que para las reuniones algunos algunos dicen asesoría permanente a los chicos para ver cómo están no pero a veces yo también me pongo a pensar yo no sé algunos algunos que que padres familia me han dicho profesor yo no tengo internet yo yo consumo megas me pongo mis 10 bolsitos mis 5 bolsitos y me duran mis megas no y eso también es un gasto no entonces eso también yo lo hacía antes yo también me ponía mis megas ya ahorita ahorita estoy cargando mi celular no puede ver acá estoy cargando la batería está muerta pero antes yo me ponía pero luego me di cuenta que me salía más cómodo pagar 30 soles por redes sociales ilimitadas por un mes no y descargas y al descargar si ahí ahí sí tienes tu límite decir de cinco megas no pero la guía las redes sociales son limitadas no entonces bueno hay que también ver la forma de economizar también pero a veces también me ahorca y cuando me viene la factura no entonces esperemos que poco a poco todo se mejore porque el gobierno ya está dando las pautas para cómo llevar una clase virtual no entonces poco a poco digamos estamos mejorando los profesores ya estamos ahí full pila no pues hoy hoy día ha sido un día muy importante agradezco el grupo de alumnos ahora más que todo me gustaría saber cómo estás tú que te sientes bien no recuerda que la la salud es importante no entonces espero que estés bien y que todo vaya bien no recuerda que en cualquier consulta o duda puedes dejarlo en los comentarios tú sabes que si es en el día yo te voy a contestar no en la tarde también porque estoy full full metido hasta tengo miedo de ver cuánto así cuando de recibo de luz me va a venir porque paro siempre conectado no y si no te contesto es porque más o menos no es difícil hacer clases virtuales no voy a hacer un vídeo aparte así como hice hoy día y de repente algunos lo han visto otros no porque ese vídeo fue exclusivo para la secundaria y cuáles son los pasos para hacer una clase virtual no qué hacemos nosotros para ser o menos en mi caso no bueno espero que estés bien y vamos allá digo buenos días buenas tardes dependiendo de la hora en que están viendo este vídeo hoy día vamos a hablar sobre algo muy importante vamos vamos a hablar sobre la división territorial de tu país y mi país por eso es muy emocionante este tema no vamos a empezar ya acá a ver vamos a empezar organización política y administrativa del perú a lo largo de la historia el territorio peruano ha sido ocupado y organizado de diferentes maneras con el fin de con qué fin ha sido organizado el perú de administrar y controlar no especialmente este espacio y sus recursos no ahora en la en esta parte de acá esta parte dice ahí el territorio peruano en el de aguantinsuyo se dividieron los cuatro suyos bien en sus inicios se dividieron los cuatro suyos en el periodo de la conquista ya se dividió primero en con reinados ya donde se concentraba los pueblos ya reducción llamada reducción y también después de que desaparece el con reinado porque eran muy corruptos los que gobernaban los con reinados se dan lo que es las intendencias en el siglo 18 no ya las intendencias vienen a ser los departamentos no y el territorio peruano en la división en la unidad administrativa se divide en en tres regiones ya costa sierra selva y mar peruano acuérdate en primaria eran tres no pero estás en secundaria no acá es el mar peruano también no te lo estoy diciendo acá porque no me ha quedado espacio no también en provincias no su máxima autoridad el alcalde provincial no y dentro de cada provincia hay los distritos no son unidades más pequeñas no es primero por ejemplo lima es una región ya dentro de lima hay una provincia la provincia constitucional del callao y dentro de lima hay varios distritos no pues de piedra la molina la cual los olivos san martín no que son unidades más pequeñas no espero más o menos que me hayas entendido si no ya sabes me lo puedes dejar tus dudas en la casa de comentarios ahora dice aquí división política administrativa del Perú dice el territorio peruano está subdividido ¿ya? ¿en qué está subdividido? en regiones ¿ya? provincias provincias y distritos ¿ya? en eso está dividido ¿no? regiones provincias distritos ¿no? centros pobrados para organizar al estado ¿no? y al gobierno en el nivel nacional nacional local cada región o gobierno de gobierno tiene autonomía ¿no? acá vamos a ver cada región tiene autonomía ahora aquí está el problema chicos yo sé que tú lo sabes pero yo te lo voy a hacer acordar ¿no? la autonomía ¿ya? ¿qué ha traído la autonomía? la autonomía ha traído el problema ¿no? la autonomía autonomía y sus flores ¿ya? como es autónomo el presidente no puede intervenir ahí ¿no? entonces ¿qué es lo que se ha dado? corrupción 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 funcionarios corrupción ay no ya bueno lo voy a bajar ya voy a ponerlo de uno corrupción en este caso estamos hablando de los alcaldes ¿ya? como en el caso de Anca entonces te acordarás en el 2018 se descubrió que varios alcaldes de las provincias más alejadas tenían actos de corrupción que se habían enriquecido ¿no? con los dineros ¿no? ¿ya? y dentro de esos también están los regidores también eran corruptos los regidores eran personas que trabajan para el alcalde ¿no? ¿está más en el plato un momentito? los regidores trabajan para el alcalde ¿no? y así sucesivamente tenemos a los regidores la ante otro momentito se podría decir que la policía también ¿no? en algunos no todos obviamente ¿no? pero también ¿ya? era algo y cuando se descubre eso se pone en duda ¿no? ¿estará bien que una región sea autónoma? ¿no? que no el estado debería intervenir para en casos de corrupción o no sé supervisar para que los alcaldes no aprovechen y lucren porque el lucro es el lucro de las autoridades causa problemas para la región la región tiene un ingreso económico y eso hace que la región prospere ¿no? y si no si un alcalde o los regidores ¿no? le roban a su propio distrito va a ser difícil de que la provincia prospere ¿no? pues dice ahí cada región de gobierno tiene su autonomía o el derecho de sus normas regular de administrar sus asuntos públicos y competentes ¿no? ya a partir de esta imagen se copia a partir de aquí se copia el otro mapa no lo copias el primer mapa repito que te he puesto no se copia se copia este mapa ¿no? vamos a pasar a la siguiente ¿no? y seguido a ver acá hay otro mapa ¿no? tenemos aquí organizaciones políticas ¿no? organizaciones políticas dice el estado peruano está dividido en 25 regiones estas ejercen tres autonomías ¿no? como ya te dije la autonomía política sus propias autoridades hacen sus leyes crean sus propias leyes ¿ya? a veces hacen leyes para poder elegirse a veces hacen leyes para poder robar ¿no? son pocas las veces que hacen leyes digamos a favor de la población ¿no? yo te hablo más o menos a partir del 2018 ¿no? hasta ahorita digamos que con la pandemia ¿no? como estamos en época de pandemia no se ha descubierto ¿qué tú lo estarán haciendo ¿no? ¿cómo estarán lucrando ahí ¿no? ya tienen autonomía política tienen autonomía administrativa y autonomía económica ¿no? sus propios recursos cada provincia tiene sus propios recursos por eso hay regiones que producen trátano producen trigo producen arroz papas cereales ¿no? y esa venta de esos insumos alimenticios va a las arcas de la municipalidad ¿no? dice ahí autonomía política acordan políticas de gobierno ¿no? como van a gobernar luego dice ahí autonomía administrativa ¿no? facultad de reglamentar y determinar los servicios públicos ¿no? ellos mismos hacen sus propias leyes ¿no? y luego autonomía económica ¿no? facultad de crear y recaudar y administrar las rentas o sea el impuesto ¿no? a las pequeñas empresas que hay por ejemplo Lima tiene un montón de empresas ¿no? dentro de Lima ¿no? igual hay empresas y esas empresas digamos que tienen que pagar un impuesto y ese dinero va a las arcas de estas municipalidades ¿no? ¿ya? acá voy a poner se copia este esquema ¿ya? ahora sí seguimos acá este es otro dato muy importante que te estoy dando pero repito esta para esto no se copia esto no se copia esto no se copia ¿no? lo demás sí se copia ¿ya? acá acá voy a poner se copia el esquema no lo tachado ¿ya? a ver digamos que el que el el personaje que antes todo era Lima ¿no? Lima era el Perú era un país centralizado por eso que la mayoría de personas que tú ves que en estos momentos que como no tienen plata no pueden pagar el alquiler de sus viviendas están haciendo caravanas para para volver a sus provincias entonces se han visto noticieros últimamente ¿ya? este grupo de personas han migrado a Lima ¿por qué? porque antes Lima era centralizada centralista ¿no? entonces al ser centralista todos querían venir a Lima ¿no? y por eso se ha puesto de moda el alquiler de cuartos de casas ¿no? y la mayoría de personas viven de eso ¿no? yo estoy incluido ¿no? yo mi casa mi segundo piso bueno lo que tengo el segundo piso porque tengo tres cuartitos del segundo piso lo alquilo ¿no? y de ahí vivo yo ¿no? entonces la mayoría de peruanos hace eso ¿no? porque hay mucha gente ahora que han venido los venezolanos también ¿no? entonces a partir del año 2020 ¿no? el presidente Alejandro Toledo decide descentralizar ¿no? y eso es otro en la siguiente diapositiva vamos a ver que es descentralización ¿no? decide descentralizar la región de Lima ¿no? Toledo Marrique se puso en marcha el último acá lo voy a poner a ver vamos a ver el color selectivo el último proceso de regionalización ¿no? ¿ya? eh este personaje que ahora tiene problemas judiciales va a volver a dividir la región ¿no? dice que gracias a él nosotros tenemos 26 regiones 192 provincias y 1832 distritos ¿no? a los 24 departamentos se le agrega la región Callao ¿no? y Lima se divide en dos regiones Lima metropolitana y Lima provincia ¿no? por eso son 26 acá ¿no? pero esa fue en el 2002 ¿ya? en la actualidad en la actualidad son 25 regiones ¿no? ahora provincias ¿no? eh acá te digo estos son los cambios ¿no? la región Callao la región Lima y Lima metropolitana ¿no? en esta época gobernaba su zona Villarán y otro personaje pero eso no lo vas a copiar ¿no? ahora es ¿no? acá está la provincia de Lima repito no voy a tener un momentito para que me entiendas bien de aquí de aquí sigue acá y se divide así ¿ya chicos? igual yo no quiero que coloquen los nombres porque ¿ya? de aquí y acá ¿no? entonces a ver vamos acá a ver la región de Lima metropolitana ha sido una provincia ¿ya? la provincia de Lima 43 distritos ¿no? solamente Lima la región Lima tiene nueve provincias 127 distritos y la región Callao tiene seis distritos por eso a Callao se le llama provincia constitucional ¿no? esa es la diferencia ¿no? te olvides solo se copia el esquema no lo tachado esto no se copia ¿ya? vamos a ver luego acá el proceso de regionalización ¿no? vamos a retroceder en el tiempo ¿ya? y vamos a ver cómo fue el proceso de regionalización en los años 1988 ¿no? esto que está aquí te lo voy a poner acá esto no se copia ¿ya? es solamente un digamos una especie de información que yo te estoy dando conocer pero yo no te quiero estar copiando muchos esquemas por eso que no se copia ¿ya? además en tu libro también puedes encontrar algunos datos importantes ¿no? ahora vamos a conocer dice en este tiempo dice acá el proceso se dio cuando asumía la presidencia la presidencia nuestro querido y difunto expresidente porque ha sido Alan García ¿no? él fue él gobernó en este año aunque no lo creas ¿sabes? aunque vean lo viejo que ¿no? dice ahí se dio a finales de su mandato no tuvo un carácter de integración efectivo o sea él lo propuso pero como terminaba su mandato no se llevó a cabo por eso te estoy diciendo que este dato no se coge ¿no? digamos que es como una anécdota ¿no? lo único que se intentó fue unir dos o más departamentos y cambiarles el nombre en total se intentó formar doce regiones ¿no? acá puede ver ¿no? uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis pero pero lamentablemente no se llevó a cabo esto ¿no? que dice ahí este proceso de desarticulación acá es se desarticuló cuando entró como presidente Alberto Fujimori ¿no? mira para que vea también ¿ya? el gobierno de de Alan García que está acá termina en el año de mil novecientos noventa ¿ya? y en ese año en ese año entra Fujimori ¿no? el ingeniero Alberto Fujimori ¿no? y él no sigue con este proyecto ¿no? no sigue no, no, no vale este proyecto ¿no? recuerda esta imagen no se copia solamente es un dato adicional es como digamos algo exacto ¿no? dice conceptos básicos esto si lo vas a copiar esto si quiero que lo sepas ¿no? porque esto te va a ayudar a entender algunas cosas si seco es muy importante en esta parte se está definiendo que que es centralismo que se daba antes que es descentralismo que se dio a partir de 2002 con Alejandro Toledo y que es la regionalización ¿no? entonces por eso son conceptos que prácticamente se han olvidado ¿no? vamos a ver esta parte nos dice ahí es la concentración del poder concentración del poder ¿no? algunos podrían decir que la concentración del poder es una dictadura ¿no? por eso se cambió este modelo ¿no? tanto político como económico educativo sector salud etc consiste en el desarrollo de un determinado sector de un país dejando acá dejando de lado a los otros ¿no? como Lima eras en la capital donde tú vives ahora estaban las comisarías los hospitales ¿no? si tú vivas en provincia y querías atenderte tenías que viajar a Lima ¿no? antes era así entonces Lima era todo por eso la gente empezó a migrar por eso tú estás viendo ahorita gente que como ya no puede pagar sus alquileres se está yendo ¿no? porque todo se centralizaba pero eso ya cambió ya estamos en el siglo 20 ¿no? ¿no? trae como consecuencia acá te lo voy a poner en otro color consecuencia el crecimiento y desarrollo desequilibrado ¿no? por eso que en Lima hay un montón de gente y como hay un montón de gente en Lima hay prostitución hay el sicariato el robo ¿no? todo hay porque la mayoría vive en Lima pues ¿no? entonces la gente como hay gente que vive en Lima que no tiene para comer ¿no? entonces esa gente no es que sea mala se viene la necesidad de robar ¿no? obviamente que no hablo por todos siempre hay un grupo que no lo hace ¿no? ahora descentralismo ¿no? vamos a ver acá ¿no? es la reparación de los derechos ¿no? reparación de los derechos de diversos estamentos es lo contrario lo contrario al centralismo ¿no? o sea acá ya más o menos como que se va a tratar de solucionar cada distrito va a tener su propio hospital su propio colegio su propia comisaría su propio poder judicial su propio tribunal constitucional ¿no? trae como consecuencia consecuencia el crecimiento equilibrado oportunidades para todos ¿ya? ya que se abre de trabajos las empresas que estaban antes centralizadas en Lima se van a ver obligadas a irse a diversas provincias ¿no? para que así la gente de provincia también pueda trabajar y no tenga que venir a Lima para trabajar ¿no? luego tenemos aquí regionalización ¿no? es la manera o un de los primeros pasos del descentralismo ¿ya? primeros pasos ¿no? consiste en dividir a un país en regiones ¿no? administrativas dichas regiones serán gobernadas por el presidente regional ¿no? antes no había presidentes regionales ¿no? solamente habían alcaldes ahora son ¿no? tienen presidentes regionales y estos se encargan de velar por la seguridad de su región ¿no? escoge escogido democráticamente a través de elecciones ¿no? esto si se copia es lo más importante del tiempo ¿ya? bueno chicos espero que te haya gustado el tema ahora te vamos a dejar la tareita a ver las actividades del libro ¿no? a ver voy a tratar de hacerlo más breve chicos ¿ah? que buena suerte tienen este es el tema ¿ya? este es el tema tema 5 ¿ya? y aquí está vas a completar esto ¿no? acá vas a completar el nombre de las regiones ¿ya? acá también ¿ya? acá hay una lectura para ti y tienes y tienes y tienes acá las preguntas para marcar ¿no? y tu prosigrama ¿no? ahora yo no quiero que te alteres no es mucho la otra esta estamos en la quinta semana y yo estoy revisando la tarea de la primera semana la otra semana voy a revisar la tarea de la segunda semana mira como está creo que me entiendo o sea que vas a tener tiempo de sobra para hacer eso ¿no? entonces espero que estés bien y que sigas las indicaciones del estado y comprensión con la familia ¿no? eso fue todo chicos gracias